Qué felicidad, hoy ha sido un gran día para los fans de DC, Henry Cavill ayer nos emocionaba con la confirmación oficial de su regreso como Superman Y anuncian que James Gunn y Peter Safran serán los directores de DC Studios El acuerdo durará cuatro años por el momento, Gunn será exclusivo de DC Recordemos que estuvo al manto del éxito de Peacemaker y fue el director de Suicide Squad Ahora tendrá voz y voto en el futuro de las adaptaciones de DC Comics Obviamente Safran y Gunn reemplazarán a Walter Amada, quien era el cabecilla de DC Films hasta la semana pasada Ambos supervisarán la dirección creativa general del universo de DC en cine, televisión y animación bajo una sola bandera James Gunn dirigirá el ámbito creativo de DC Studios Mientras que Peter Safran es el lado relacionado con los negocios y la empresa Si bien por ahora no hay detalles sobre cómo será la administración de Gunn y Safran The Hollywood Reporter explicó que ambos seguirán realizando proyectos propios y apuestas como la secuela del Joker Que no estará bajo su control, aunque todo lo nuevo de DC será responsabilidad de ambos Ay no, esto estuvo demasiado emocionante a ustedes Cómo les tomó esa noticia, ojos aguados Esto estuvo realmente increíble, déjenme saber en los comentarios qué tal Y como Maritza Lisa te lo garantiza, sígueme para más noticias de cultura y entretenimiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!